Petro enfrenta con frialdad el gran reto político tras la detención de su hijo Nicolás. El presidente reacciona evitando un choque con el fiscal Francisco Barbosa, a pesar de los enfrentamientos pasados entre los dos funcionarios. Columna de Juan Esteban Leguin para el país de España. Como afirmé ante el fiscal general, no intervendré ni presionaré sus decisiones. Que el derecho guíe libremente el proceso, escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter este sábado a las 7 y 17 de la mañana. Unas horas antes, la Fiscalía General de la Nación había detenido al hijo mayor del presidente, el diputado departamental Nicolás Petro, en un proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Hasta ahí llegó el presidente. Mantuvo su agenda del día, con un viaje a la ciudad de Neiva para el cierre de la Asamblea Nacional de Economía Solidaria, popular y comunitaria. Un evento importante para la apuesta política de su gobierno, pero no fundamental. No dijo nada más de una noticia que usualmente es demoledora para una familia y que puede dinamitar la popularidad de un mandatario. Tampoco se lanzó contra el fiscal general Francisco Barbosa, a ser himocrítico e incluso rival político del gobierno en los últimos meses. El silencio del presidente es particularmente llamativo por el nivel de su choque con Barbosa. Hace menos de dos meses Petro dijo en una ceremonia del ejército, a través de medios de comunicación, algún alto funcionario del estado, que no tiene esa función, le ha dicho a ustedes que desobedezcan al presidente en la república. Eso se llama sedición. Se refería a Barbosa, quien días antes se refirió a otro escándalo, el que llevó a la salida de la jefe de gabinete de Petro del gobierno. Quiero decirlo mensaje al director de la policía, al director de la EJIL, a los directores de la SIJIL, que no porque les dan una orden o les dicen algo, hay que hacerlo. Había dicho Barbosa en una entrevista con Blue Radio. Congresistas aliados del presidente lo han señalado de ser un vocero de la oposición y lo han denunciado formalmente ante la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. Además, esos antecedentes, en otros casos el presidente ha reaccionado de forma muy agresiva en asuntos relacionados con sus hijos. Cuando la silla vacía publicó una fotografía en la que aparecía junto con su hija Sofía, en un acto público que había sido difundido incluso por medios oficiales, escribió públicamente que se trataba de una canallada. Curiosamente, cuando un ciudadano entuteló a ese medio, la presidencia aclaró que la publicación no había afectado los derechos de la menor de edad y la justicia le dio la razón a la tutela. La actitud de Petro también es diferente a la de otros políticos colombianos en situaciones similares. El fallido candidato presidencial Robo Fernández ha defendido a capa y espada a su hijo Luis Carlos, enredado de un caso de contratación ilegal que tiene al mismo ex candidato en un proceso penal. El también ex candidato presidencial de derecha Óscar Iván Zuluaga ha defendido reiteradamente la inocencia de su hijo David en el proceso por la financiación irregular de su campaña, por lo que la Fiscalía le imputó cargos el pasado 10 de julio. Y finalmente está en el encono del expresidente Álvaro Uribe contra el periodista Daniel Coronel con las revelaciones de este último sobre los negocios de Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del expresidente. A pesar de todos esos antecedentes, Petro ha mantenido esa línea mesurada o distante frente al caso de su hijo Nicolás, así como también frente a su hermano Juan Fernando, señalado de pedir dinero a criminales extraditables para que se aseguren de un espacio en la política de paz total. En marzo, el presidente le pidió públicamente la Fiscalía a investigar a sus dos familiares. En un comunicado pidió que lo hicieran por la información que se rumorea en la opinión pública. Horas después, la revista Semana publicó una entrevista con Daisy Uribe Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro, en la que lo acusó de haber pedido plata debajo de la mesa para la campaña presidencial y haberse la apropiado. Aclaró que todo fue a espaldas del hoy presidente y que se había reunido pocos días antes con él para contarle sus hechos. Es por ese proceso que la Fiscalía detuvo este jueves a Vázquez y a Petro hijo. El padre, el presidente, sigue eligiendo a la justicia antes que a su hijo. Lo ha señalado a la Fiscalía de persecución política ni de buscar afectarlo. No ha dicho nada sobre el cambio de fiscal general del próximo mes de febrero, cuando Barbosa termine su periodo y el Senado debe elegir un reemplazo de una terna que debe elaborar Petro. Nicolás ha hecho política al lado de su padre y la investigación judicial en su contra golpea también el partido petrista que se dispone a competir para las elecciones locales de octubre con un familiar del presidente detenido por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Pero al no meter la mano al fuego por el mismo hijo de quien marcó distancia desde inicios de año cuando afirmó no lo cree. Ante una pregunta sobre el escándalo, ese efecto se atenúa. El gobierno del cambio seguirá como siguió este sábado con el hijo del presidente procesado, absuelto o condenado.